¿Qué novedades nos trae este 6 y 7 de julio la Feria Consume lo que Cajamarca produce? Hugo Guerra, quien forma parte del Comité Organizador de la Feria, nos dará algunos detalles. Si efectivamente esta cuarta edición de la Feria Consume lo que Cajamarca produce, tenemos novedades. Por ejemplo, vamos a tener el café de Chotacuterbo, también vamos a tener los quesos madurados de Santa Cruz, también vamos a tener miel de abeja de Cajabamba, hortalizas y tomate orgánico de acá de Cajamarca. Entonces tenemos una variedad de productos en esta cuarta edición de la Feria. Nuevos productos para nuevos consumidores, así que ya saben, vengan todos a la Feria. ¿Y qué actividades culturales también nos tienen preparadas? Sí, para este 6 de julio tenemos el primer concurso de danzas interescolar nivel primario. Para ello hacemos extensivo la invitación a los centros educativos para que puedan inscribirse, dado que las inscripciones todavía están abiertas. Y el día domingo tendremos un desfile de modas, pero para niños. Bien amigos, también nos encontramos con Serapio Aguilar. Él es productor de quesos de Jalca Dorada. Y en esta ocasión nos va a comentar cómo se ha sentido participando de nuestra Feria Consume lo que Cajamarca produce. De verdad me siento muy contento de poder participar de esta feria, en este lugar hermoso del Campañán. De tal manera que me está ayudando a mí a poder seguir creciendo, tanto como persona, como empresa. Y de tal manera mis productos sean conocidos a nivel de Cajamarca y por no decir a nivel nacional. Y coméntanos, ¿qué productos nos estás trayendo para esta cuarta edición? Traemos quesos, los tradicionales, ¿no? Queso suizo, queso mantecoso. Y aparte de eso, lo que es esto, queso con especias, ¿no? Lo novedoso, ¿no? Como es con orégano, con aceituna, con pecanas, con rocoto. Coméntanos, ¿cuáles son algunos de estos requisitos que tú has tenido que cumplir para participar aquí? Con la finalidad de poder salvaguardar la salud de nuestros consumidores, bueno, nosotros como requisito tenemos el registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, lo cual nos ayudan a poder esto, poder garantizar al consumidor. Muy bien, ya saben, entonces en la feria encontrarán productos de calidad y gran diversidad. Yo ya tengo aquí mi bolsita para consumir lo que Cajamarca produce. Los esperamos este 6 y 7 de julio en el complejo Capacñán a partir de las 9 de la mañana.